La policía vuelve a habilitar a otro supermercado a abrir los domingos. ¿Cómo queda el trabajo que ustedes realizaron? Posiciones que habían sido definidas en su momento. La verdad que nosotros sostuvimos en un primer momento que la ley provincial y la ordenanza por la cual Rosario se adhería eran claramente inconstitucional y van a generar estos justamente cuestionamientos en sede judicial que tengan diferentes resultados y al tener diferentes resultados genera una situación de inequidad, de que algunos puedan abrir y otros tengan que cerrar estando en las mismas condiciones jurídicas. Esta inequidad solamente va a ser resuelta donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia defina si la norma es constitucional o si es inconstitucional. ¿Amerita que sea cuando antes posible a pesar de que ya el máximo tribunal habló de un tiempo cercano a mitad de año? Hoy tenemos cristalizado una situación de inequidad, es lo que te decía antes, de que se trata de manera diferente a quienes son iguales. Y esa situación de inequidad se tiene que ser terminada, tiene que ser concluida y solamente se puede concluir por una sentencia de la Corte. Por eso es muy importante que la Corte resuelva cuanto antes. En realidad a nosotros nos gustaría que las decisiones en el marco de la justicia sigan su recorrido lógico y que sea, en todo caso, la Corte Suprema de Justicia la que termine definiendo y mientras tanto se aplique la ordenanza. Porque si no entramos en un peligroso proceso de judicialización de todas las decisiones políticas, donde además lo grave no es la judicialización en sí, sino la interrupción de la vigencia de determinadas leyes y ordenanzas, hasta tanto se defina la cuestión de fondo. En Reconquista hubo un fallo en sentido totalmente inverso, es decir, se prohibió a pesar de que había un amparo de las cadenas de supermercados que funcionara. Nosotros insistimos obviamente en la constitucionalidad de esto, fundamentalmente porque no se trata de normativa laboral como quieren hacer instalar las patronales supermercadistas, sino que se trata de normativa que regula los días y horarios de cierre y apertura de comercios. Gracias. Gracias. Gracias.